En el marco de nuestro plan de salud, en el capítulo de Derecho Animal, nos pusimos un propósito muy importante que es contar con un nuevo centro de salud, crear un nuevo espacio, un espacio que nos ayude a garantizar los derechos de los animales, pero también a garantizarle las condiciones a los profesionales de la salud y todas las personas que se relacionan con ese ámbito. Lo hemos logrado. Hemos logrado no solo ese nuevo ámbito de trabajo, sino también hemos logrado el contenido y las acciones. Desde el año 2016 a la fecha, la evolución es notable. En los comienzos del entonces CEMUSA se realizaban una castración por semana, hoy en día realizamos 7 castraciones diarias. El número total de castraciones de 2016 a la fecha aproximados de 5.000. También entre las principales acciones se colocan las vacunas, las dosis antirrábicas, de las cuales aproximadamente llevamos colocadas desde 2016 a la fecha 14.000, es decir, 2.800 aproximadas por año. Hola, mi nombre es Mauro Lecortaza, soy el veterinario encargado de toda la parte municipal del Centro de Salud Animal. Hace 13 años que pertenezco a la Municipalidad de Sonchales. Iniciando allá por el año 2009, cuando solamente teníamos castraciones los días, una vez cada 15 días o una vez por mes, mirando con una retrospectiva hacia ese momento, hoy nos vemos acá inaugurando el nuevo quirófano del Centro Municipal. Así que, bueno, muy contentos de esta nueva etapa que nos toca afrontar. Siempre mirando hacia el futuro, intentando que todos los días sean mejores al día anterior, con unos proyectos por ahí muy ambiciosos, pero, bueno, siempre estamos cada vez más cerca de llegar a lo que queríamos llegar en un principio cuando iniciamos este camino. Como algunos datos que demuestran cómo venimos trabajando y cómo queremos seguir haciéndolo en conjunto con la comunidad, por eso nos enorgullece, nos satisface poder presentarles a ustedes el nuevo Centro de Salud, abrir sus puertas. Su concreción nos ha demandado una erogación superior al medio millón de pesos en relación a la obra, el mobiliario, el equipamiento y todo lo que necesitamos para que en adelante todo funcione mucho mejor aún y sigamos evolucionando en este sentido y sigamos entonces adelante con una ciudad cada vez más inclusiva, garantizando derechos para un futuro mejor. Gracias.